Esta noche triste me pongo a pensar Lo que ha pasado entre nosotros dos ¿Por qué te fuiste sin pensarlo amor? Dejándome tan destruido Y me dejas así y te marchas de aquí Ya no puedo más con este dolor Y me dejas así y te marchas de aquí Ya no puedo más con este dolor Amor Hoy te veo arreglada Aunque ya no queda nada Y mi nuevo amor cada día Se parece más a ti Su mirada me hipnotiza Con recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Es la que me ama Encima tu amor Me parece más a ti Chau Chau